. Carbón para los reyes en Zarzuela, suspenden Felipe, Leticia y Juan Carlos, se salva Sofía. Don Juan Carlos, lejos en Nochevieja tampoco ha dado su brazo a torcer con el tema de las vacaciones de Nochevieja. . El rey ha estado trabajando hasta el día 24 de diciembre para luego poder irse unos días de descanso con su mujer, sus dos hijas y su suegra, Paloma Roca Solano, a algún lugar recóndito y discreto del planeta para recibir en la intimidad la llegada del 2019. . 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 Han sido 12 meses complicadísimos para las personas que trabajan en la casa con respecto a don Juan Carlos. . El padre de Felipe Bí ha sido olvidado y maltratado, todos estamos de acuerdo, pero lo cierto es que con su comportamiento tampoco ayuda. . En muchas ocasiones se comporta como un niño chico. . . No se atreve poco a quejarse a su hijo, pero se desahoga con el primero que le pregunta, y claro, luego sale en todos lados. . Pero lo cierto es que ha estado un poco descontrolado en estos meses y hemos recibido muchas bofetadas en la imagen de la institución por su culpa, cuenta la misma fuente desde Zarzuela. . . Y eso fue justo lo que ocurrió durante una comida a mediados de diciembre que se celebró en el restaurante El Paraguas de Madrid. . 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 ¿Qué pasa con la corrupción? La adjudicación de las obras a empresas españolas. Estos hechos aparecían en las famosas grabaciones del ex comisario Villarejo durante su encuentro en Londres en 2015 con Corinna Zussain-Wittgenstein, amiga especial del padre del rey durante muchos años. ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con la corrupción?